Es el último tiempo en el que estamos viviendo El que cuenta y aprenda de la Biblia Porque el reino de la bestia venderá Se cumplirá como está en la profecía Esa marca en la mano o en la frente Es el nombre clave de la bestia Será algo que todos llevarán Sin importar posición, tamaño lenguaje Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres veces, el amado huele a frente ¿Quién se deje marcar del anticristo? Ha sacado su boleto al infierno Es pecado imperdonable ante Dios El dejarse marcar en ese tiempo Nadie podrá comprar ni vender Sin la marca de la bestia que viene Es el número social del mañana Son tres veces, el amado huele a frente Aunque al diablo no me guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todos me desprecian Yo voy a servir a Dios No me importa cuánto sufra Por la causa de mi Cristo Si por él pierdo la vida Contento yo voy a estar Contento yo voy a estar Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que yo allá en el cielo Con él yo voy a morar No me importa cuánto sufra Por la causa de mi Cristo Por la causa de mi Cristo Si por él pierdo la vida Contento yo voy a estar Porque Cristo me ha ofrecido Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que yo allá en el cielo Con él yo voy a morar Y sé que yo allá en el cielo Cansado de pecar Cansado de pecar Cansado de pecar Asqueado de vivir En este mundo Vilde sin sabores Abandonado fui Sin amigos de mí Llorando mi desgracia Y mis errores Al ver mi condición Al ver mi condición El revés sorprendí No quiero ya volver A donde anduve Mi juventud perdí Mi juventud perdí Mi herencia pervertí En el placer inicio A donde anduve Cansado de pecar Cansado de pecar Cansado de pecar Cansado de pecar Música Mi padre me encontró Al hogar me llevó Al hogar me llevó Hay fiesta y alegría Inolvidable Música Pues él me recibió De gracia me vistió Por su misericordia inexplicable Un pródigo viví, del cielo descendí Siendo el hijo del rey del cielo Oh padre ven a ti, no me hagas como fui Solo hazme como uno de tus siervos